Te vas y vuelves, te vas y vuelves, te vas y vuelves, te vas y vuelves, porque te vas y vuelves, te vas y vuelves. Ya todo tiene que llegar a su fin, todo este juego tiene que acabar, solo tengo que decir que. Te vas y vuelves, cuando tú quieras volver a mi, te vas y vuelves, solamente tengo que decir. Y te vas y vuelves, pa' cuando vuelvas tú a mi, te vas y vuelves, ya no voy a estar pa' ti. Mike y Nick, tú te vas y vuelves a mi, cada vez que necesitas de mi, solo tengo que decir que te olvides de mi, es lo mejor que pueda pasar. Te vas y vuelves, como que si no existo, como si yo aquí no tuviera sentimiento, como si yo aquí fuera el malo del cuento. Pero no sé por qué juegas conmigo, ni tú sabes cómo yo a ti te quiero, lo que yo a ti te amo. Pero no puedo seguir allí, solamente quiero que me digas a mí qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Si te vas a quedar conmigo, si no vete y déjame en el camino. Yo solo sigo aquí con mi vino, caminando solo en el mundo, pero con la cosa clara, amor. Con la cosa clara, clara, clara. Solamente dime la verdad, sabe que yo aquí no voy a esperar, yo quiero que tú me hables claro, si no mejor goodbye. Te vas y vuelves, te vas y vuelves. Porque te vas y vuelves. Porque te vas y vuelves. Te vas y vuelves. Te vas y vuelves. Porque te vas y vuelves. Porque te vas y vuelves. Mi corazón lo destrozaste, lo agarraste y lo cogiste a chiste. Ahora tú reíste primero, pero el que ríe de último ríe mejor. Tú te vas y vuelves. Jugaste con mi corazón, pero no puedo seguir allí esperando por ti. Cada vez que quiera estar junto a mí, yo no voy a hacer ese trapito húmedo que seca tus lágrimas. Aunque tú sepas lo que he sentido por ti, pero ya esto se acabó. Te lo juro por Dios que te voy a olvidar, que te voy a arrancar de mi corazón. Dile, Mike. Tú misma sabes el amor incondicional que te brindaba todo eso en conclusión. Se le llamaba amor, pareces el diablo en una mujer. En una mujer. Dile, dile. Y vuelves. Bikini, Bikini. Te vas y vuelves. Y el music, y el music. Carlos Quinto on the beat. Te vas y vuelves. Desde Venezuela, desde Venezuela. Te vas y vuelves. Directamente hecho desde nuestro país. Desde nuestro país. Te vas y vuelves. No compares. No compares. Todo el esfuerzo que hemos tenido y hemos realizado. Te vas y vuelves. Para esforzarnos y llegar lejos. Para esforzarnos y llegar lejos. Y aunque hayas jugado con nuestro corazón. Y aunque hayas jugado con nuestro corazón. Te vas y vuelves. Te vas y vuelves. Y nunca vuelvas. Y nunca vuelvas. Te vas y vuelves. Te vas y vuelves. Te vas y vuelves. Te vas y vuelves. Y nunca vuelves. Te vas y vuelves. Gracias por ver el video